hola muy buenos días amigos y amigas de youtube antes de nada buenos días y por favor que me disculpen por la voz estoy hablando en este momento como un trueno un poco acabarrado ese es el motivo pero bueno no quería dejar que este que esto sea un impedimento para traerles mi opinión acerca o sea el análisis sobre qué pasó la noche finalmente tuvimos el debate honestamente ojalá existieron que sea un segundo debate ahora vamos a las razones por qué yo quisiera que hubiese otro debate pero no creo que sea el caso yo creo que es probable que ya este sea como dije en el vídeo anterior yo supongo que este sea el único debate de o sea trump es arriba debate ahora de quien fue el ganador o la ganadora en este caso mi opinión y es puro mi opinión es a ese debate se lo ganó harry o sea si dividimos el debate y en tres en tres sesiones el principio el centro y al final al principio trump estuvo fenomenal los primeros minutos hay que dárselo a él ella se veía nerviosa al principio pero rápidamente se ve como agarró la compostura ahora hay que tener en cuenta que ella lleva los últimos cinco días estuvo en percibenia en un hotel donde hicieron un un stage un teatro básicamente que lucía igual que este que donde estaba con un actor un impersonador de trump donde básicamente ella estaba practicando la entrevista pero bueno esa es la forma que que ella escogió para practicarse para esta este debate ella demostró que estaba preparada para ese debate no estoy hablando de que esté preparada por una presidencia ni mucho menos estamos hablando del debate quien ganó el debate entonces de noche kamala harris o trump bueno la respuesta le va a sorprender quien lo ganó fue abc no fue ni trump ni kamala no ganó abc así de sencillo ahora apartando yendo a los dos candidatos entre los dos si kamala harris no porque yo le atribuyo él este debate a ella como ya dije trump no estuvo en su mejor momento en la noche hubo momentos que se había un poco irritado principalmente lo que le pasa a trump en este debate es que él muerde el anzuelo que ella le pone varias veces se desvía a temas que son importantes pero no son golpes duros para este debate por ejemplo él trae él trae a la mesa el problema que está pasando en springfield ohio donde dicen donde se está reportando de que inmigrantes haitianos que han inundado la ciudad están básicamente yendo a los parques de la ciudad a comerse los patos y se han comido a los reportes de vecinos en facebook que están diciendo que le están comiendo los gatos ahora señores esto para él el americano como el que nació aquí que lleva hijo de tres generaciones de americanos que nunca ha salido de eeuu esto es algo que probablemente ni lo crean pero nosotros los latinos sabemos que eso verdad sabemos que la gente se comen los gatos la gente se comen los patos de los parques la gente bueno criábamos los patos para comerlos y aquí tenemos la comida un poco más asequible no hay que llegar a esos extremos pero esas personas que vienen de otros países llegan aquí con su forma de ser y bueno todos sabemos que eso son cosas que si es verdad que pasan y esto es más que seguro yo estoy 100% seguro de que esas noticias de esos reportes son verdad ahora es eso algo que él debió haber lanzado en este debate no creo que sea un punto que debía haberlo puesto y lo vi y muerde otra vez muerde el anzuelo ella le habla de una bobería que eso no debía venir al tema de este debate presidencial ella le tiró el anzuelito oye mira que nadie está yendo a los invito a que vayan a su su rally para que vean que ahí nadie está yendo y la gente se van con anterioridad porque mente que se acaba el rally o sea la gente se va porque se aburren este tipo un tipo aburrido que eso fue un anzuelo pero obvio no tenía el anzuelo no tenía ni siquiera la calandradita era lanzó a los solos y eso es una pena que era haya caído en eso este hombre en mi opinión es un como lo dije es bien rápido es un bolsador si fuera un bolsador es un bolsador bien rápido pero en el día de hoy se quedó un millón en mi opinión ahora el debate vamos a decir también que no fue trump contra kamala el debate fue abc y kamala contra trump en el equipo de abc tenían a dos moderadores o sea el señor david moore y a la señora lindsey davis lindsey davis y david moore de ellos de los dos trabajan para que el bici el bici esa compañía de quien la quien quien es el dueño de esa compañía disney yo creo que no tengo que argumentar para quién es a quién estaban ellos apostando las preguntas fueron formuladas todas las preguntas que hicieron excepto dos temas y excepto dos temas todas las preguntas fueron directamente atacar a trump si no esto es sin ponerle sin darle a un candidato a otro a un partido que está tratando de en este momento está tratando de ser bastante imparcial las preguntas excepto la economía en la crisis migrator en la crisis migración todo lo demás fue para hundir a trump o sea que le ayudaron infinitamente ella tuvo la ayuda que necesitaba y la que no necesitaba también o sea que el debate fue tres contra uno y el uno tenía las manos amarradas porque ayer no fue su mejor momento honestamente tuvo él sí tuvo varios momentos donde sobre todo al principio y al final el cierre que ese cierre que hizo estuvo muy bueno pero ese es el punto también él debía haberlo traído muchas más veces en la durante el debate lo debió de hecho abrir como es el punto podría haber abierto con ese punto donde él dice que la realidad ella dice voy a hacer esto voy a hacer aquí y yo voy a hacer más cuál voy a hacer voy a hacer voy a hacer voy a hacer pero usted está ahí usted está en la casa blanca porque no lo has hecho esa es la pregunta que le hace una pregunta muy válida y una pregunta que creo que debemos hacernos todos tú dices qué vas a hacer qué vas a hacer qué vas a hacer pero tú estás ahí y no estás haciendo nada ese fue el argumento de cierre del presidente de trump creo que estuvo muy bueno pero ya le digo el debate como tal en mi opinión se lo dieron a ella se lo llevó a ella las dos cosas se lo dieron y se lo llevó o que se lo dieron porque tenía ya le digo son tres personas contra uno ABC es una pena que estemos en esa situación donde los medios de comunicación tienen a un candidato favorito y claramente lo dejan saber en acciones y en palabras es una pena que estemos en ese momento pero bueno es el momento que estamos viviendo y esperemos que eso algún día cambie en el punto de en el punto de de la ayuda que puede haber recibido cámaras con los moderadores señores estos moderadores de ABC en tiempo real le chequearon a Trump le contradijeron a Trump varias ocasiones los puntos que le estaba trayendo a la mesa por ejemplo uno fue cuando este momento de lo de reporte donde están los ciudadanos en en Springfield que se están comiendo los patos que se están comiendo los perros pero los gatos y ahí sale David el moderador le dice no 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 bueno nosotros chequeamos con con las autoridades en Springfield no hay ningún reporte creíble de eso ese fue uno de los ejemplos encima de eso varias veces en otros puntos muchas veces la interrumpen y le dicen que desmintiéndole ok tú vas a admitir a Trump y por qué no le desmientes a ella porque hay varias y varias repetidas ocasiones hizo lo mismo sin embargo a ella no lo hicieron ella tenía quería que una de las reglas que ella quería sobre el debate es que estuvieron los micrófonos abiertos y resulta ser que bueno para su para su fortuna los micrófonos no estuvieron abiertos porque resultó ser que ahora el moderado fue él y ella fue la la indisciplinada un poco cómico como van cambiando los papeles todos los días pero bueno nada esto era el lo que le quería traer en el día de hoy un pequeño resumen de la de que fue el debate de la noche entonces en conclusión para mí el debate lo ganó Kamala Harris y lo ganó ABC lo perdió Trump en su mayoría Trump tuvo buenos argumentos sobre todo al principio sobre todo al final pero mordió mucho el anzuelo se fue por la por boberías que no tienen sentido para una campaña presidencial y mucho menos para un debate presidencial no aprovechó muchas veces los puntos donde él podía golpear duro como era la frontera mucho se mencionó pero él no poncho bien ayer no dio bien duro con eso en la en el tema de Afganistán cuando hablan de Afganistán he podido haber explotado ese tema grandemente podía haber hablado mucho sobre o sea podía haber expuesto más la verdad de que eso fue un desastre de la forma que salimos de ese conflicto de Afganistán dejando americanos atrás dejando rehenes dejando billones de dólares en armamento él sí tocó ese punto pero creo que podía haberle sacado un poquito más de de jugo a ese a ese vaso como les digo se preparó se ve que se preparó bien para ese debate ahora ahora es esto suficiente para llevarla ahí adelante como le había dicho anteriormente este este debate tanto la podía hacer para su beneficio como en trabajar en contra de ella eh y que es lo que sucede ella le beneficia este debate ahora en contra de Trump este debate no creo que le haga la diferencia no veo por qué le vaya a hacer la diferencia porque cualquiera que se ponga a ver cinco minutos de este debate se da cuenta de que un debate totalmente injusto eh los jueces están a favor de ella pero sin sin lugar a dudas no hay lugar a dudas eh no es una pelea eh eh pero él sabía que a lo que él estaba entrando él sabía a donde él estaba entrando eso es una casa de de leones prácticamente y por eso por esa misma razón varias ocasiones él trató de de que de que este debate no pasara o sea que no no pasara con en esta plataforma de ABC porque él sabe a lo que se iba a enfrentar pero bueno sabiendo a lo que se iba a enfrentar no se preparó en la realidad mi punto de vista nos dio demasiado los anzuelos que lo pusieron ellos y que le puso camalaje mmm si él en este en este debate se hubiese comportado como lo hizo en el debate anterior o sea con contra Biden pues hoy estuviéramos hablando de los resultados entonces bueno nada solamente les quería traer este este pequeño análisis sobre el debate que pasó anoche la noche de septiembre 10 2024 debate presidencial donde la cadena ABC y la señora Harris se debatieron contra Trump el presidente Trump y ganaron si señor Trump tiene que subir más la guardia y no puede dormirse los laureles en la realidad pues nada mis amigos esta es la conclusión de este video disculpen mi voz que está un poco eh tronificada no tronificada sino tronificada en este momento usted podría haber estado haciendo otra cosa en su vida y estaba aquí dedicándole tiempo a este video así que por eso por ese motivo muchas gracias y que tenga muy buen día